Este programa es clasificación A, apto para toda la familia. Los conceptos emitidos en este programa son responsabilidad de su productor. Cananga TV no se hace responsable de los conceptos emitidos en el mismo. Saludos amigos, contento de estar nuevamente con todos ustedes en este programa Resumen Deportivo de Cananga Visión con Luis Manuel Ferreras. Mi momento favorito cuando vengo aquí a hablar con todos ustedes de las noticias del mundo de los deportes, sobre todo lo que es nuestra liga, la Liga Nacional de Béisbol Profesional, esta entidad que dirige el licenciado Alfonso Peñamelo. Tenemos aquí las últimas informaciones, todo lo que ha sucedido en la semana a nivel deportivo, pero haciendo énfasis en estas noticias de esta importante liga de béisbol, la liga de la segunda oportunidad, esta que alberga a estos muchachos que de una manera u otra han tenido que salir de lo que es la dinámica del béisbol organizado de los Estados Unidos, pero que tienen todas sus facultades para volver a insertarse en ese mercado y a través de nosotros los proyectamos para que los puedan ver y también los scouts nacionales e internacionales puedan tener acceso a sus numeritos. Tenemos una página actualizada con los numeritos de cada uno de los jugadores, todo el que tomó que sea un turno en la Liga Nacional de Béisbol Profesional está registrada ahí todas sus estadísticas para que los scouts y también ustedes como fanáticos, como amantes del béisbol puedan en un momento saber. Tengo un amigo que jugó en la LNB, jugó con los constituyentes, jugó con los caciques, con los minas. Usted puede tener realmente buscarlo por orden alfabético y ahí lo encontrará todas las numeraciones, todas las estadísticas, todos los numeritos de los jugadores, de todo el que ha participado en nuestra Liga de Béisbol Profesional. Repito, la LNB Profesional, la Liga de la Segunda Oportunidad. Y la cosa se pone buena. Desde ahora ya ha arrancado, ya comenzaron el equipo campeón de San Cristóbal, los constituyentes, ya arrancaron los trabajos, los convidados al próximo torneo que vendrá en el mes de febrero. Ya hay una rivalidad marcada desde este momento en los cuatro equipos que van a participar, pero desde ya hay un compromiso, hay un reto en lo deportivo entre el equipo de los minas, los dignitarios de Santo Domingo Oeste y estos campeones de esta Liga, los constituyentes de San Cristóbal. Repito, ya han iniciado sus entrenamientos, los trabajos con miras al próximo torneo. Igualmente, en Santo Domingo Oeste también han iniciado los dignitarios. Desde la semana pasada tuvimos pasando unas imágenes de los entrenamientos de los trinitarios. Y también, y no se quedan atrás, el equipo de los bucaneros de Herrera y también los caciques de Cotuí. Repito, ya todo está armado, todo está preparado para que simplemente esperar la fecha luego de la Serie del Caribe. Usted se dirija a uno de los estadios donde se estarán llevando las acciones de este torneo y pueda disfrutar béisbol al máximo nivel como el que ofrecemos en esta Liga de Béisbol Profesional. Tenemos unas imágenes, señor director, de todo lo que ha sido la semana. Ahí vemos a los constituyentes de San Cristóbal, el equipo campeón de la primera edición que estuvo dedicada a Juan Núñez, y ahora también tenemos una segunda oportunidad, un segundo torneo, un segundo gran evento, el cual oportunamente estaremos anunciando la dedicatoria del mismo. Ahí vemos los uniformes de los campeones. Recuerda, el blanco es para los partidos como Hunt Club y el rojo para los partidos como visitantes. Ahí vemos también, valga para ellos, el apoyo de C-Board, una empresa importante de la República Dominicana. Ahí vemos ya al gerente general, el ex Grandes Ligas, Rubén Mateo, comandando lo que son los muchachos de este importante equipo. Repito, los campeones de este torneo ya en las reuniones en el estadio Tecmito Clesmes de San Cristóbal. Repito, encabezado por su gerente. Ahí lo vemos, el ex Grandes Ligas, Rubén Mateo, hablando directamente con sus muchachos desde ya, dando las directrices de lo que será en los próximos días este torneo, ya lo que es. Ahí vemos también al comunicador, también Pedro Nadal, integrado en lo que son estas conversaciones, estos trabajos, con miras a retener el título, como dicen ellos mismos. El compromiso es volver a ganar, el compromiso es seguir siendo los monarcas de esta liga. Y esto también, repito, ha traído respuesta de los trinitarios. Vimos a José Váez, también hay un fuerte abrazo para José Váez, también lo vimos ahí en esta reunión. Y aparte de los prospectos, que están, repito, iniciando los entrenamientos, ya comenzaron las faenas para este torneo, que vaya a arrancar de la mejor manera. Porque, repito, el compromiso, el compromiso es retener la corona, volver a ser los monarcas en este torneo de béisbol, de la Liga Nacional de Béisbol. Los profesionales siguen los muchachos practicando, tomando turnos al bate en el cage, lo que es ya las prácticas de bateos. Y sigue todo fluyendo de una manera que nos sorprende. Ahí vemos entonces, esto es en Cotuí, el estadio Alfredo Mota Cruz, Alfredo Acosta Cruz de Cotuí, también los subcampeones, los caciques de Cotuí. Ahí vemos también su formación, su preparación también. Como ya esto está armado, repito, Alfonso Peñamelo se ha comprometido en que esto sea de la mejor manera, que el torneo vaya por todo lo alto. Y ese es el compromiso de todos los equipos. Y qué bueno que hay esa rivalidad, que hay ese sentimiento entre todos y cada uno de los combinados que participarán en esta segunda edición. Vamos a decirles los nombres para que ustedes puedan recordar. Tenemos a los campeones constituyentes de San Cristóbal. También tenemos a los caciques de Cotuí, que fueron los subcampeones de la edición pasada. Asimismo, tenemos entonces el retorno del equipo de Herrera, los bucaneros de Herrera. Y entonces, por Santo Domingo Oeste, tendremos la innovación del equipo de los trinitarios de Santo Domingo Oeste. Una maquinaria encabezada por Roberto Neris, director de deportes del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste. Y todo esto ya se pondrá de manifiesto, repito, a partir del próximo mes de febrero, cuando se cante play ball en los diferentes estadios. Tenemos también la modalidad, la novedad de que en Santo Domingo Oeste se estará jugando partidos como locales. El torneo anterior se desplazaba a los equipos, tanto de los Minas como de Herrera, a San Cristóbal o a Cotuí. En algunos casos, Cotuí visitó también a San Cristóbal y viceversa. Pero ya en este caso tendremos también un nuevo estadio, el cual será también oportunamente anunciado a todos ustedes en la zona oriental. En la zona oriental tenemos varios estadios, los cuales se estará buscando la forma de que sea también un equipo que pueda moverse durante todo el municipio, a través de todo el municipio, para de esa manera incorporar, que todo el mundo se identifique, no solamente el sector ahí de los Minas, sino que también en Villaguarte, en Mendoza, los Trinitarios, ese sector ya que está ahí, cerca de la Vila de Charles de Gaulle y los demás. Los estadios que se estarían barajando serían estos, el estadio de los Trinitarios, del Club de los Trinitarios, que está ubicado, repito, en la Charles de Gaulle, también en el estadio de Mendoza. Habíamos dicho hace unos meses que en este estadio practicaban los Expos de Montreal. También el equipo de los Leones del Escogido, cuando tenía su preparación para los torneos, también era ahí donde hacía los entrenamientos, la toronja, como se dice en el béisbol, de los Leones del Escogido, se hacía en este estadio de Mendoza. Y también está la posibilidad de que se juegue en el estadio de la Marina. La Marina, repito, otros lugares también se estarán uniendo, otros estadios se estarán uniendo a esta franquicia que viene por todo lo alto y el compromiso es ser los campeones, poner resistencia, vamos a decir de esta manera, a las pretensiones de San Cristóbal de repetir, este equipo viene con todas las intenciones de por lo menos competir, esto lo diré yo por lo menos, porque ellos vienen a ganar. Ellos dicen que vienen a ganar y así mismo Cotuí no se queda atrás y tiene también su buen equipo, sus patrocinadores también se están activando. Igualmente el equipo de Herrera están todos puestos para que San Cristóbal no vaya tan fácil. Si ellos creen que van fácil, los tres acaban de decirles que no, que ellos también van por sus fueros y que ellos también van a buscar la forma de coronarse campeones de la segunda edición de este torneo de la Liga Nacional de Béisbol Profesional. Salvamos una pequeña pausa señor director y volvemos con más informaciones deportivas aquí, en este resumen deportivo de Cananga Visión con Luis Manuel Ferreras.